Bueno, y tenemos debut hoy en la pantalla del 13. ¡Sí! Quien se suma a la pantalla del 13 es Eva Wanreich con La Noche Perfecta, un late night que a partir de hoy vas a poder ver a las 11 y media de la noche. Nos fuimos a ver, nos contó. Tengo adrenalina, yo entro al estudio y digo, esto me gusta, me gusta estar acá, me gusta ver cómo se prepara todo, me pasa también con todos mis trabajos, me gusta trabajar. Y así que estoy contento, me da alegría, cosa que antes era más difícil, porque sentía como más responsabilidad, no es que no la sienta ahora, pero los años te plantan un poquito. Siempre es un formato que dije, bueno, lo voy a hacer. Y me gusta en el 13, una pantalla grande, muy buenos invitados, viene Adrián Suara el primero. Ah, bueno, listo. Después van el Carla Peterson, el Puma Goiti, Mercedes Morán, como actores de primer nivel que tampoco van mucho a la tele. Voy a estar muy bien acompañado por Peto Menagem, por Leticia Siciliani, por el gran Bebe Sanzo, que vuelve a la tele. Me gusta el equipo que armamos ahí. Tenemos una gran banda que es fábrica de canciones, que me acompañan también en la radio. Entonces, si bien tiene una estructura Late Night, que es monólogo-entrevista, nosotros le vamos a agregar momentos de comedia. Y después hay algo que no sabemos, que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos haciendo el programa, porque los contenidos se conocen haciéndolos también. Bueno, bienvenido Sebastián y al gran amigo Bebe Sanzo. Un beso grande. Toda la merda. Hoy creo que mañana me trae.